¡Vico, hijita! ¡Llegué! ¡Guido! ¿Qué haces acá? Eh... Eh... Vico. Vico me dejó estar unos días acá. Tengo un problema familiar. Pero no me dejaron nada. Pensábamos que volvías dentro de una semana. Sí, me adelanté, fíjate. Y quiero que te vayas ya. Ahora mismo. Yo quiero que me dejes estar unos días porque lo mío es muy serio. Si dentro de unos días puedo volver al colegio, por favor. He tenido un viaje muy agotador. Tengo un dolor de espalda terrible. Y no quiero tener problemas en mi vida. Hola. Mamá. ¡Ico! ¿Me querés decir qué hace este chico aquí en casa? Ay, mamá, es mi novio. Dale, por favor, te quiero que lo banques. ¡No sé! Mamá, ¿ves que nunca haces nada por mí? Bueno, no voy a pensar. Bueno, no voy a pensar.